Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Info7M. Soy Conrado Quesada Rodríguez y esta mañana ya de miércoles, miércoles 7 de agosto del 2013, ya estamos prácticamente en este primer cuarto del mes de agosto, a unos días de que inicien las clases. Ojalá que sus hijos, los muchachos que estén ahorita ahí en su casa, aprovechen estos últimos días ya de vacaciones de verano y se preparen para iniciar el ciclo escolar con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Díganos, ¿qué está pasando ahí cerca de su casa? Platíquenos, ¿qué sucede en el trayecto de su casa, su trabajo? Si usted tiene una escuela ahí cerca de su hogar o enfrente de su hogar, platícanos y díganos, ¿cómo se encuentra? ¿Qué le falta? Ya están terminando de hacer las adecuaciones, las autoridades educativas para prepararse para el ciclo escolar. Platíquenos de eso y lo que usted considera importante a través del 108.500, teléfono disponible para estar en contacto esta mañana. También podemos recibir sus comentarios a través del correo electrónico, nos puede escribir usted a tvaztecasonora.com y quesada.tvaztecasonora.com, son las dos cuentas disponibles para que usted nos haga llegar su comentario, su denuncia o su recomendación. También le recordamos que podemos estar en contacto a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, en Twitter. Usted puede buscar arroba Azteca Sonora y arroba Conrado QR, ahí con 140 caracteres. Podemos estar en contacto todo el día, todos los días a través del Twitter, en Facebook. También en Facebook podemos recibir sus comentarios. Busque Azteca Sonora ahí en Facebook y Conrado Quesada Rodríguez también en esta red social. Y con mucho gusto podemos recibir sus comentarios todo el día, todos los días a través del Facebook. Las invitaciones, las denuncias, los comentarios de las notas que presentamos aquí todos los días en el InfoZM. Podemos comentarlo y recibirlo aquí a través de redes sociales. Estamos en Garmenta y Coahuila, número 200, en pleno centro de Hermosillo. Por escrito también podemos recibir sus comentarios. Si usted no nos puede llamar por teléfono, si no nos puede hacer llegar su comentario vía correo electrónico, tráiganos su comentario por escrito y con mucho gusto lo hacemos público. De lo que se trata es de invitarlo a usted a que haga valer su derecho a la libertad de expresión. Exprésese libremente todo el día, todos los días y aproveche pues este que es el derecho más importante que tenemos los mexicanos. Sin libertad de expresión no podemos exigir que se hagan valer todos nuestros derechos plasmados en leyes, en reglamentos y en la misma constitución. Y mire ya que es miércoles, estamos a mitad de semana, pero hoy como todos los días le damos paso a nuestros compañeros, los Cheros, quienes hoy como cada mañana nos presentan las noticias, pero con su muy peculiar sentido del humor. Ya estamos de regreso aquí en el Info 7M, muchas gracias a usted que sigue al pendiente de este espacio informativo que se queda con nosotros de aquí y hasta las 8 de la mañana. Tenemos todavía mucha información que presentarle a usted esta mañana. Empezamos, mire, en Logales, padres de familia gastan alrededor de 1,700 pesos en la compra de útiles escolares. Vamos con nuestros compañeros de Azteca, Sonora Norte. ¿Está usted listo para que sus hijos vuelvan a clases con todo el material que necesitan? Esta es una de las preguntas que muchos padres de familia se deben de estar haciendo en este momento, ya que la fecha para el inicio de primaria, secundaria y preparatoria están a la vuelta de la esquina. Por eso le presentamos los testimonios de personas que ya están manos a la obra en esta, que puede ser una costosa labor. La lista de mi hermano que pasó a cuarto año, la maestra pide lo que es el material que necesita para todo el curso, que son cuadernos, son siete cuadernos, incluyendo uno de cuadriculado. Te pide material como rotafolios, marcadores, etc. Pues también se invierte en lo que es la ropa interior, sus camisetas, sus zapatos, el pantalón, la mochila. Vienes aproximadamente gastando un promedio de 500, 600 pesos para un solo niño de primaria. De 500 a 1,800 pesos en promedio son los que se manejan en las listas de petición de los maestros para el material didáctico, entre zapatos, camisas, cuadernos y lápices, dependiendo de la escuela donde su hijo esté matriculado. Mire, las listas ahorita están llegando ya, personas que ya se están preparando y hay personas que sí se esperan para última hora. ¿Por qué? Porque muchas escuelas no les dan la lista antes. Hay varios precios. Unas personas de escuelas se gastan entre 300, 500, 600 pesos en cada lista. Daniel Torres, Azteca Noticias. Ya se preparó usted para este golpecito a la economía familiar, porque después de este golpecito a la economía familiar, luego viene lo que es, apenas se va reponiendo uno y ya vienen las fiestas patrias, ¿no? Ya es quitar el golpe. Y luego ya después de las fiestas patrias nos recuperamos, nos acomodamos un poco cuando ya viene noviembre, y ya junto con noviembre nos toca empezar a ahorrar, porque con el fin de año viene otro gasto fuerte. Prácticamente después de septiembre el año se termina. Bueno, al menos es lo que sentimos los que vivimos de quincena en quincena, ¿no? Vamos a hacer aquí un paréntesis en la información para darle paso a Daniel Gutiérrez, quien nos presenta hoy el pronóstico meteorológico para las principales ciudades del Estado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un excelente inicio de día miércoles. Les agradezco que me estén acompañando por la señal de Azteca Sonora. Soy Daniela Gutiérrez y le tengo toda la información climatológica que se presentará para el día de hoy. Y le informo que una afluencia de humedad y una baja presión seguirán con el desarrollo de nublados en el Estado de Sonora y en el occidente de Chihuahua, con precipitaciones de ligeras a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte. El ambiente se mantendrá de cálido a caluroso en la entidad y se esperan algunos valores máximos cercanos a los 40 grados centígrados. Así que hay que mantenerse bien hidratados para no sufrir los golpes del calor por las altas temperaturas. Y con esta información continuamos con la variación de las temperaturas en los municipios de Sonora. Iniciamos con el municipio de San Luis Río, Colorado, donde la mínima desciende hasta los 27 grados centígrados para el día de hoy, mientras que la máxima aumentando hasta los 42 grados centígrados. Continuamos con el municipio de Nogales, la máxima en 36, mientras que la mínima descenderá y se dejará sentir en los 19 grados centígrados. En la capital Hermosillo aumentando hasta los 41 grados centígrados, mientras que la mínima descendiendo hasta los 26 grados centígrados, esto con algunos nublados como en la mayoría de la entidad. El puerto de Guaymas, la mínima descendiendo en los 26 grados centígrados, mientras que la máxima aumentando y dejándose sentir en los 35 grados centígrados. Continuamos con el municipio de la Sierra de Sonora, en Yécora, la mínima descendiendo en los 17 grados centígrados, mientras que la máxima aumenta y se dejará sentir en los 29 grados centígrados. En Agua Prieta, la mínima descendiendo hasta los 19 grados centígrados, mientras que la máxima se espera, se prevé que se sienta en los 36 grados centígrados, esto con algunas lluvias para el día de hoy. En la región del Yaquí, se obregó en la mínima descendiendo hasta los 26 grados centígrados, mientras que la máxima se dejará sentir en los 40 grados centígrados. Y finalizamos con Navojoa, en la Perla del Mayo, la máxima aumentando a los 40, mientras que la mínima se dejará sentir en los 25 grados centígrados. Y con esto me despido, no sin antes desearle que tenga un excelente miércoles, que yo lo veo el día de mañana. Se reporta con nosotros el señor Francisco Torres, y nos dice que ya en Navojoa los... Reforzando el comentario que hacen los cheros, ¿no?, de la denuncia que recibieron de los habitantes de Navojoa, que ya en Navojoa los que están en las cuadrillas para tapar baches, les dicen los gatos, pero no precisamente porque sirvan a un jefe, ¿no?, sino porque como los gatos, pues, ¿no?, cuando hacen sus cochinadas, nomás tapan con tierrita. Para reforzar el comentario que hacen los cheros, ¿no? El Chojoa y Navojoa son los dos municipios donde se han detectado más casos de riqueza aquí en Sonora. Dulce María Villa con la información. Son más de 50 casos de riqueza los que se han presentado en la entidad durante este año, informó Bernardo Campillo García, titular de la Secretaría de Salud en la entidad, quien dijo que los casos más agresivos se han dado en Guaymas y en Palme, aunque estos dos municipios no son donde más personas han sido infectadas. Por lo que esta semana arrancó un programa contra la riqueza en estos dos municipios, el cual consiste en acciones de supervisión de lugares de mayor riesgo y contabilidad de animales con garrapata, así como estrategias para eliminar la problemática. Debido a esta enfermedad, provocada por la garrapata café en mascotas como perros, son seis personas que han fallecido. En Hermosillo son 13 casos de riqueza los contabilizados hasta el momento. Sin embargo, es en el sur del estado donde podría decirse existe un foco rojo a esta enfermedad, siendo Chojoa y Navojoa los municipios con mayor incidencia. El calor y las condiciones en las que se encuentran las mascotas o perros callejeros son primordiales para la expansión de las garrapatas a otros caninos, ya que los animales de las calles, según información de la Secretaría de Salud, transportan el 40% de las garrapatas y el 60% restante se encuentra en el hábitat en donde se desenvuelve el animal, siendo colones con calles sin pavimentar o patios sin piso de concreto los más recurrentes. Con imágenes de Raúl López, Dulce María, Villastaca, Noticias. A extremar precauciones, pues ahí en su casa mantenga limpio su patio, si puede fumigar, si tiene una mascota y puede limpiar bien el área donde se encuentra su perrito, su perro, bueno, pues eso ayuda al vecino también. Esta noche mi compañera Soledad Durazo nos va a presentar un reportaje especial sobre el caso del homicidio de esta joven Priscila Hernández. La invitación es para que usted esté pendiente de esta entrega especial que se transmitirá dentro del noticiero de Hechos Noche por Azteca 13. Este tema que es de verdad, para quienes les gustan los temas de investigación, para quienes les gustan los temas especiales, este tema, el homicidio de Priscila Hernández, debe generarnos la posibilidad de expresar más de lo que queremos. ¿Cómo le haces? Es el amor a mi hija, a todas ellas. Ellas saben bien que por ellas entrego mi vida. No tengo límite, no tengo ningún límite. Estén muy atentos a esta entrevista, a este trabajo especial que hace Soledad Durazo y recuerden que este tema puede resultar más allá del simple hecho legal. A causa de este caso, a causa de este hecho, perdón, ya los diputados están discutiendo este tema de los feminicidios y creo que eso desde la perspectiva de la lucha de la mujer puede ser más importante que el solo asunto del homicidio o del juicio contra este hombre de origen hindú que asesinó esta joven en Bahía de Quino, allá el 2 de julio. Es un tema muy importante. Ojalá que usted tenga la posibilidad de acompañar a Soledad Durazo y ver este trabajo especial que presenta hoy en la noche. Bien, vamos a tema local. En general, vecinos del Coloso Bajo evidenciaron los daños que ha provocado en sus hogares la fuga de agua que se genera en un pozo de agua de Hermosillo. Guillermo González con los detalles. Molestas por los problemas que han ocasionado diversas fugas que desde hace un año aparecieron en la colonia Coloso Bajo, la mañana de este martes vecinas de ese sector subieron al cerro donde se ubica la pila de agua de Hermosillo para realizar una manifestación en la que intentaron cerrar la llave para que ya no se desperdiciara el líquido. Una de las vecinas afectadas comentó que se generan fugas que han ocasionado problemas porque el agua sale por debajo de las viviendas. Además de que algunas paredes se han cuarteado, inclusive caído. Situación que ha perjudicado por lo menos a 15 familias. O sea que ya tenemos un año que salen fugas en la tubería. Es una manguera de hule de plástico grueso de esas negras. Y se hacen las fugas y van y me salen a mí en la casa. Son fugas subterráneas. Pero no soy la única. Toda la gente de aquí se le están humedeciendo las casas. Ya fuimos a Coapá, ya fuimos al ayuntamiento, con el presidente municipal y no hacen nada. ¿Qué le dicen ahí las autoridades? Que no hay dinero. Nosotros tampoco tenemos dinero para volver a hacer casas. Esto es lo que tenemos nosotros. El problema ha afectado a varias viviendas del sector, donde el agua se ha metido por las paredes, lo cual representa una dificultad y una situación de seguridad, porque en ese tramo del cerro viven muchas familias con niños pequeños que juegan en las veredas y temen que ocurra un deslave. Sin embargo, los vecinos de la colonia Coloso Bajo reconocieron que por lo menos la mitad de los habitantes que viven cerca del tanque se conectan de forma irregular mediante mangueras, ante lo cual dijeron estar dispuestos a negociar con las autoridades para entrar en un esquema de pago para dejar de obtener el agua de esa forma. Sí, porque hay muchas tomas clandestinas, pero pues ese es problema de ellos, no es problema de nosotros. Yo hice unas listas, se las entregué a ellos, de la gente que pagaba, que no pagaba. ¿Cuántos pagan y cuántos no pagan más o menos? Pues aquí traigo las listas, pues yo creo que mitad y mitad, pero ¿por qué no vienen ellos? Yo les dije, manden un carro de ese móvil, la gente que baje, se arregle con ustedes. Con imágenes de David Ballesteros, para Azteca Noticias, Guillermo González Vera. ¿Cómo complicada la situación para los vecinos de ahí del Coloso Bajo, pues? Estas fugas que se filtra el agua al interior de las cosas. Y usted tiene el charco en el interior de la casa, increíble, ¿no? Y eso lógicamente afecta la construcción y afecta la propiedad y afecta esa inversión que hace la familia por tener una casa digna. El NACO, la Unidad Estatal de Protección Civil, coordina un operativo para atender una emergencia química ocasionada por el descarrilamiento de 12 vagones de un tren, los cuales cuatro derramaron ácido sulfúrico. El director de atención a emergencias de la Unidad Estatal de Protección Civil, Luis Enrique Córdoba Morales, informó que el percance se registró ayer martes a la altura del kilómetro 142 de la ruta Nogales-Esquera, pero hasta el momento se desconoce la cantidad derramada del químico en esa zona, donde no hubo necesidad de evacuar a la comunidad porque fue en una zona despoblada. Los medios de comunicación de allá de Nogales explican, hay dos cifras que están dando a conocer los medios de comunicación, una es de 140 mil litros y otra es de 180 mil litros de ácido sulfúrico. Vamos a esperar el informe oficial de cuánto fue el derrame. Y esto, lógicamente, en Nogales tiene preocupados a los vecinos porque ya sabe usted, si usted ha pasado por Nogales se dará cuenta que hay una vía que pasa precisamente por la mitad de la ciudad. Imagínese un accidente de ese tipo ahí, en la mitad de Nogales, por el tipo de materiales que se transportan, pues, llama la atención de los habitantes. Vamos a irnos al segundo corte comercial y más adelante confía en los manifestantes del sur de Sonora en obtener respuesta a su favor por parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.